hola cómo están les quería mostrar una pistolita que acabo de armar se trata de una pistolita crossman 2240 cual le wikie la garrafita con un pico de auto para poder inflarla con co2 con una manguerita bueno van de hacer un supresor en 3d su curatita también en 3d y lo que tiene que también es muy fácil volverla a hacer pistolita se saca solo el tornillito ese y vuelve a hacer pistolita anda muy bien muy precisa también hicimos este montaje en 3d para la vida de punto así que es muy muy divertido